26 putos oros de mierda Tiro moneda Y pobre de artefacto No, está maldita, está maldita No le va a tocar nada nunca ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hombre, cuánto tiempo! Bienvenidos una semana más a los juegos de este mundo Bueno, semana por decir algo Algo, porque el último lo hice ayer Estamos a miércoles Ayer hice el vídeo anterior Hoy se ha reiniciado Así que volvemos a probar suerte Que habrá que aprovecharlo Y estaba totalmente empanado Estaba totalmente empanado porque estaba pensando en el otro bicho Y no me da cuenta ni que se ha muerto Pantalones que no me valen Porque también creo que ya los tengo Exactamente los mismos Tiro moneda Y por el artefacto Empezamos guay, empezamos bien Empezamos bien Es que no va a soltar otra vez la puta Reliquia de sagrado Que me vendría que no veas Coño Bueno, seguimos con la priest La reliquia me vendría muy bien Espalda también El pecho me suelto ayer Así que por favor el pecho no Y los otros creo que también me vale Trozo abisal Y 35 oros Tío Tío Hay muchas cosas que me puede soltar Vamos Moneda Y poder de artefacto Pues nada, continuamos con la brujilla Vamos a ver que me puede soltar Espalda me vale Pecho no me suelto ayer Y brazos también me valen Venga Vamos, vamos, vamos Me cago en los trozos abisales, tío Es que parece que te toca algo Pero no te toca nada Tiro moneda Botín, 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 botín Capa, capa Vamos 905 De puta madre Bueno, seguimos con la druidita A ver que nos puede soltar Que nos puede soltar Me va a tocar antes de que lo pueda mirar Cabeza no me vale Eh, capa, 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 capa 905 otra vez Vamos Me vale Eh, que más me puede tocar Pantalones Pantalones 900 Que tengo que ir con 800 Vale juego Vamos Poder el artefacto, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver que nos sale con el malito Esto es aquí, aquí Malífico, malífico Malífico, malífico Ah Se me hace rola esta por un feal, ¿en serio? Pues nada, lo que toque Oro no, oro no, oro no 39 oros Siempre toca oro Tiro moneda Botín Eh, 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 brazales, brazales, brazales Bueno, vale Vale porque me vale, pero... Por poquito Seguro que tengo por aquí Tengo 840, 835 Pero no, me quito mucho 75 Bueno Vale, encima te puedes quejar Miradme, soy de Camp Frost Y pego con 4 botones Es que esto es pa' tontos, de verdad Pa' putos tontos Encima me toca algo Esta sí que tengo puesto el botín en Frost Venga, 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 vamos 26 oros de mierda 26 putos oros De mierda Tiro moneda Y pobre artefacto, no, está maldita Está maldita, no le va a tocar nada nunca Que tendrán en contra de sacarlo de las putas áreas Tío Vamos, vamos Pantalones 900, que buena Tiro moneda Botín otra vez Eh, eh, eh No No, lo mismo, no 900 también Joder Si hemos en serio más mejorado Pues digo, bueno Pero no, lo mismo Venga, suéltame algo con la Hunter, porfa Venga, va Es que es más mendiga y no puede estar, macho Va a ser de 187 O sea, ahora mismo cualquier pieza que le sueltes Se sube a 800 Venga, vamos, vamos 39 oros 39 oros, tío 39 oros Que no, que no Que con el oro no se pueden comprar Cosas Para ponerte Y poner el artefacto Tócate los huevos Que no, que no Que no le va a tocar nada nunca Está maldita Otra igual que la de K En serio, odio muchísimo este boss Es que la gente lo deja en el puto área Y tienes que estar todos en el mismo puto pixel Que se va a volver un área también Y se va a quedar rodeado por todos lados De puta mierda baba verde Y vamos a morir todos Por aquí no cura ni el tato Y estamos encima de putas áreas Tíos Usad la puta cabeza Y todo Y todo para que ahora vengas Le mates Y no te suelte una puta mierda Ya verás Ya verás Ya verás Venga, 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 venga Vamos Trozo bisar y 34 Dí que sí Tiro moneda Botín Eh, eh, eh Cuidado Musleras Eh, que me vale muy bien Que tenía un 8,50 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Es que hay que rajear Si no rajear no funciona esto ¿Hay algo que tenga más gracia Que que me toque un legendario con la Chami? Sí Que me toque el segundo ¿Será hoy el terrible día? ¿Qué viene? ¿Qué viene? 26 oros 26 Oros Qué bien Y fue el artefacto Toma legendario Venga, tío Tírate el rollo Que me queda este personaje y otro Y no me estás soltando la puta mierda Y me voy a morir Me he echado ahí la escapada ahí Guapa, guapa Para que me suelte 32 putos oros Tiro moneda Y poder artefacto Bien Venga, tío Póstete bien Con las palas Por favor Venga Aunque sea Lo que sea Unas piernas O algo así No hace falta que sea reliquia Pero venga Algo Lo que sea Lo que sea Oro y el poder artefacto no Venga Vamos 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 Tiro moneda Tiro moneda Tiro moneda Tiro moneda Y da igual Da igual Da igual Reliquia 825 Y legendario De brazales Que es La puta polla Vamos Vamos No tengo esta puta reliquia 925 Ni con el main Tócate los cojones Bueno, bueno, bueno Al final todo mereció la pena Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!